¿Qué pasa Gandolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, en el video de hoy os voy a enseñar una partida a un juego para Master System que no es ni más ni menos que la versión de Afterburner. Esta versión fue publicada por SEGA y se abrió la venta en Japón en 1987 y en Europa de Estados Unidos en 1988. Nos vamos a encontrar con una versión bastante fiel del juego original de Recreativa, que además cuenta con sus propios añadidos, siendo así un muy buen simulador de avión de combate, siendo sin la menor duda la mejor versión que existe para un sistema de 8 bits. El juego tiene un desarrollo muy similar al juego original de Recreativa, por lo que será un juego de aviones en tercera persona en el que debemos ir destruyendo a los enemigos que nos salen en el encuentro, aunque tiene un par de diferencias con respecto al título que versiona. Por un lado, los misiles teledirigidos que eran limitados en el arcade en este port son infinitos, pero la diferencia más notable es que la versión para Master System incluye luchas contra jefes finales de fase, aunque en el arcade solo hay un juego en jefe en la última fase, por lo demás el desarrollo es muy similar. El apartado técnico es fantástico para Master System, obviamente el juego está muy recortado visualmente, pero los gráficos para hacer este sistema son sensacionales, con un avión muy bien diseñado, de movimiento ágil y unas unidades enemigas muy bien realizadas, y que se mueven con rapidez por unos escenarios bastante detallados, que incluyen de forma convencente las famosas rotaciones cuando nuestro avión gira sobre sí mismo. Puede ser traslado de forma decente a la banda sonora del original, mientras que los efectos de sonido son de una calidad suficiente. En cuanto a la jugabilidad, el juego consigue reflejar de forma fiel la mecánica del título original, pero también añade sus propios elementos, dando lugar a un juego divertido y frenético, con un control muy sencillo y una buena respuesta al Paz, aunque tiene un defecto. Y es que si hacemos todo el rato un momento concreto, que es estar como girando hacia la izquierda o hacia la derecha continuamente, un momento así perpetuo, el juego… Pues nos vamos a pasar el juego sin que ningún enemigo nos pueda dar. La extensión del juego está bastante bien, el nivel de dificultad es bastante elevado, siempre y cuando no hagamos la estrategia que os acabo de comentar. Y quitando este pequeño fallo, porque es un fallo que puede ser… es un fallo gordo además, podemos aprovecharnos de él. Pero si quitando este fallo estamos ante una muy buena versión para un sistema de 8 bits. Y si no hacemos trampas, pues es un juego muy divertido y muy entretenido. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a me gusta si ha sido así. Comentad lo que opináis sobre esta versión de Afterburner. Visitar mi blog MundoRotogaming, suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!